¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yun! ¡Yun! ¡Falta de John Castillo, Concepción! ¡Namagüase, hombre! ¡Cómo está agarrando! ¡Cómo está agarrando! ¡Cómo está agarrando! ¡Tú primero! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yun! ¡Tamaguachi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aula! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sigue nomás! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 Tocador...